¡Hola! Bienvenidos otra vez a X con 2. War of the Chosen. Iba a decir long war, lo he tenido que pensar un rato, porque ya no sé ni lo que estoy haciendo. Y aunque llevamos unos cuantos días en hacer War of the Chosen, sigue siendo War of the Chosen. Increíble. Pero cierto, no lo habíamos abandonado en contra de todas las predicciones, aunque puede que sí. Puede que a partir de ahora juegue nada más que dejando que todos los dos mueran, solo para terminar y decir ya está partida completada. Fantástico. Hemos perdido, pero puede de todas formas que ocurra. Lo que pasa es que ayer quise hacer live stream, pero el ordenador hizo cataplum flum flum. Y entonces dije, pues vale, pues no podemos hacer XCOM. Pero ahora se supone que va. Puede que vaya. Quién sabe, es XCOM, no te puedes fiar. Pero lo que ocurre de todas formas es que no gran cosa. Teníamos investigaciones a medio, teníamos el anillo de resistencia para ponerlo a crear y eso. Y poco más. Nos dio a un ingeniero y está excavando joyos, que para eso está. Y por lo demás, teníamos que golismear. Y teníamos recursos aquí que coger. Como esto ya al principio lo tuve que hacer ya el otro día, pero ya puede que obvie cosas. Espero que no. Creo que no se me olvida nada que hacer. Espero que no. Pero tenemos que repetir cosas a la gente que estuvo en el live stream de ayer. Porque se peta el ordenador y eso siempre mola. Ah, sí. Teníamos lo de construir el centro de entrenamiento a 50% de precio, lo cual nos va a venir bien bastante pronto. Porque el centro de entrenamiento es una cosa que quiero hacer rapidito. Mientras tanto, o bien materiales híbridos o bien autosia oficial de Adven sería lo que debería hacer. Y va a ser autosia oficial de Adven porque me va a dejar nuevas autosias, aunque ya tengo la autosia del sectoide. Me está diciendo en el chat, hiciste la autosia ayer, ya lo sé. Pero puedo aprovechar que el juego se peta para, sin que se dé cuenta la gente, elegir otras opciones mejores. Aunque siempre voy a elegir la peor opción posible en las investigaciones. ¿A quién pretendo engañar? Y así hacer como que sé muchísimo del juego. Y aunque lleve 600 horas, es notable que es mentira. Pero bueno. Podemos cambiar el futuro, podemos cambiar la historia. Pero no. Voy a hacer la misma investigación. Aunque a lo mejor hubiera hecho a lo mejor mejor la del sectoide, la del oficial, me daba algo bueno. No, realmente no. Pero hemos cavado un joyo. Y eso es bueno, porque ahora creo que voy a hacer el centro de entrenamiento sin más dilación. Aunque antes, ponte a escarbar aquí un nuevo bujero. Bueno, gracias. Y... Centro de entrenamiento. Esta instalación es nueva y es bastante buena. Igual que... Como se llame el círculo este misterioso de las reuniones de dominar el mundo... Anillo de la resistencia se llama. Da igual. Círculo misterioso de reuniones malignas para conquistar el mundo mejor. Es muy importante hacerlo, yo creo. Así que deberíamos hacerlo. Permite a los soldados formar lazos más fuertes, vínculos con otros soldados. Porque si no lo construyes solo pueden conseguir vínculo de nivel 1. Y el vínculo de nivel 1 está bien, pero no es un bol de especial K. Así que eso. Aquí puedes conseguir hasta nivel 3 y es mejor. Y aparte, adquirir más habilidades tácticas, que eso ya lo veremos. Y está muy cheto y mola. Es también como uno de los mods que había. Ya lo veremos cuando lleguemos, que seguro que se me olvida explicarlo, pero da igual. También yo creo que está inspirado en uno de los mods que molan bastante del... De... Los típicos mods que salen del X-Con 2, que no hay pocos. Mientras sigamos a conseguir los suministros, que definitivamente no va a ocurrir nada cuando falte... Un momento. Vale, nada. Historia. Más fácil que su último procedimiento, doctor. Cefa central, comandante. Sí, el proceso es mucho menos desconcertante cuando el sujeto ha perecido. Los resultados, no obstante, es mejor que los vean ustedes mismos. Mi autopsia del Capitán de Adven ha confirmado la existencia de un implante con un diseño similar al de la unidad que le extraje al comandante. Pero hay ciertas diferencias. ¿Qué clase de diferencias? Los datos que ven se están extrayendo directamente del implante del Capitán de Adven. La secuencia es básicamente usted, comandante. O al menos la información táctica que procesaban mediante su mente. Como verá, los datos son casi idénticos. Le usaban en nuestra contra. Sí, no obstante... Los datos de Adven muestran señales de deterioro. Es posible que la extracción del comandante de su red haya causado graves daños. ¿Una red? Sí, lo que estamos observando es una red psiónica. Estos implantes pueden recibir y transmitir información. Una gran cantidad de información, codificada en un flujo de energía psiónica. Mi teoría provisional es que Adven utiliza esta red para mejorar la disposición táctica de sus tropas, así como para difundir las órdenes de su mando central. Observen. Incluso con el estado actual del sujeto, el implante sigue teniendo efecto. Es un logro impresionante. O una debilidad. En potencia. Pero necesitaría acceso directo a su red para estar seguro. Imagino que eso no será fácil. Necesitaríamos un enlace activo. Y eso implicaría piratear a un oficial de Adven vivo. Como he dicho, no será fácil. Aún así, es nuestra mejor opción. La decisión es suya. Sí, vamos a meter cosas en las cosas de meter, joder. Y vamos a hackear oficiales de Adven. Pero no ahora, definitivamente, porque además ni siquiera puedo hacer la investigación. Está todavía, pero sí. Meter cosas en cosas... ...de todas nuestras operaciones, comandante. Estamos esperando sus órdenes. De meter, no me cortes el rollo. Parece proporcionar una forma de estabilizar la conexión entre los subordinados locales y la torre de la red de Adven. Comandante, si queremos construir ese conector craneal que inventó Tygan, necesitaremos una instalación especializada para probarlo. Como ya dije, y muy a mi pesar, voy a dejar todo lo de la historia. Para quien no haya visto la historia todavía. Pero que sepáis que teníais que haber visto ya la historia, por amor de Dios. Porque me interrumpe muchísimo la gente hablando aquí arriba y le encanta. Casi más que a mí. Hablar interrumpiendo a la gente. Aunque puede que de todas formas no. Y voy a hacer materiales híbridos también porque no va a venir mal de todas formas tampoco. Mientras tanto, me han dado para hacer el taller de investigaciones. Y estoy pensando en cómo voy a tener que organizar esta movida. Creo que dije que aquí quería construir el taller, el campo de pruebas me refiero. Aquí taller, aquí probablemente campo de pruebas. Sionica tiene que venir aquí. Y aquí puedo construir comunicaciones de la resistencia y o la enfermería. Porque si no recuerdo mal, la enfermería por algún motivo desconocido necesita ingenieros, ¿verdad? ¿Sí o no? Aunque Sionica sé que necesita ingenieros que tampoco tiene mucho sentido. Un científico tendría más sentido ahí. Pero que yo sepa, ¿ingeniería necesita científico o necesita ingeniero? Porque creo que necesita ingeniero, lo cual no tiene ningún sentido. Si no necesita... Da igual, de todas formas tengo otra instalación que se puede beneficiar del taller. Que sería, y ahora mismo no puedo construir así que no me acuerdo, comunicaciones de resistencia al relé de energía. Aquí construir el relé de energía entonces. Porque no estoy seguro si la enfermería, que también es una instalación nueva, necesita ingeniero o científico. Creo que necesita científico. Pero es posible que necesite ingeniero, lo cual no tiene ningún sentido. Que me va a curar aquí el chispas. Me va a meter ahí un par de cables pelados. Y va a hacer un empalme. Bueno, sí, puede que ocurran empalmes en la enfermería, pero a lo mejor no estamos hablando de eso. Vamos a las cosas de hacer mientras tanto. Creo que construirá mejor el relé de energía. Tiene más sentido. Y seguro que relé de energía necesita ingenieros. Así que, así no me arriesgo. Pero como voy diciendo, seguro que no pasa nada malo antes de completar lo de los suministros. Definitivamente no. O también podemos seguir investigando cosas que no te voy a decir que no. ¡Ay! ¡Oh, no! El científico está especialmente interesado en este campo de la investigación. Tanto que su inspiración podría llevarnos a grandes mejoras en la eficiencia de nuestros estudios. No obstante, debemos actuar con rapidez. Pese a su genialidad, son un grupo voluble. Tecnología inspirada. Y esto es nuevo. Creo que es la primera vez que lo llegamos a ver, ¿verdad? En esta partida. Tecnologías inspiradas. Igual que los avances salen de forma aleatoria. Y si pasas de ellos, los pierdes. Lo que ocurre es que las tecnologías inspiradas recortan el tiempo. En la que una investigación, que normalmente sí que tenemos aquí para hacer tranquilamente, recorta el tiempo. No sé si es en la mitad o es un porcentaje. Creo que es menos de la mitad. No llega a ser la mitad. Pero suele ser bueno hacer las tecnologías inspiradas, salvo que sea una cosa que definitivamente no vayas a utilizar. Y cuando hicimos la grabación el otro día, que se fastidió. Lo cual siempre mola. No me salió armas experimentales. Es al azar, ya digo. Me salió de cifrar datos alienígenas que honestamente no me hacía ninguna falta y pasé de ello. Sin embargo, armas experimentales, aunque no las uso mucho, y es tener que invertir recursos en crearlas y mejorarlas después. El guardián de la sombra sí que lo voy a usar seguro. Ah, por cierto, esta parte es nueva además. Esto es parte del primero de los mods que salió. El mod de los guardianes alienígenas o los jefes alienígenas o como si... Cazadores. Cazadores alienígenas. Y esto lo descubrías por historia. Lo descubrías en una misión de investigar cosas en el mundo y punto pelota, gratis, pa' ti, pa' siempre. No tienes que gastar tiempo ni dinero. Bueno, tiempo ni investigarlo, pero era un día o dos. Y aquí, sin embargo, hay que gastar algo de tiempo. Pero creo que me va a merecer la pena. Aunque me gustaría hacer las comunicaciones de resistencia para investigar nuevas zonas y eso, y ganar más beneficios de los impuestos. Pero lo voy a crear. No me va a venir mal solamente por el guardián de la sombra. El hacha y el dardo este no creo ni que los use casi. El hacha sí, el hacha mola. Pero el arma principal no. Lo más probable es que no. No es muy buena. Enseguida se queda obsoleta. Pero bueno, el guardián de la sombra, la pistolita, para la gente que se vaya a infiltrar, sí. Bueno, no, para los francotiradores solamente, lo cual es un poco menos útil. ¡Ah! Estoy pensando todavía con la filosofía de Longwar. En la que podía poner la pistola a quien me saliera de las narices. Y podía poner la pistola, porque no puedo ponérsela a quien yo quiera, ¿verdad? ¡Uh! La granada de hielo, sin embargo, sí que me va a venir bien. No la voy a desperdiciar, supongo, esa investigación. Pero espero poderle poner la pistola. A uno de mis asaltos, porque sean los que se infiltren. Si no, va a ser un pequeño desperdicio. No, les puedo poner el hacha solamente, creo. Lástima. Sigamos investigando. ¿Lo veis? Sabía que nos iban a dejar. Pero bueno, oye, esto es fin de mes y fin de mes siempre mola. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. ¿Aparte? Gracias, Mr. Proper, lo que tú digas. Fin de mes, el 22 de marzo. Nada raro veo por ahí. Infiltrarse en el grupo de los elegidos es difícil, pero hemos conseguido reunir información sobre sus últimas acciones y tenemos una idea aproximada de lo cerca que está cada uno de conseguir su gran objetivo. La localización de la venja. Mr. Proper siempre es bienvenido. Cuando él quiera venir, que venga. Pero también, este es un poco más dos limpio que Mr. Proper, no hay que olvidarlo. Y puede o puede que no sea Zen. Infiltrado. No lo sé. Bueno. Esto es nuevo. Ahora la pantalla del final de mes, que pensaba que era final de mes, pero se ve que no es obligatoriamente a final de mes. Lo estaba equivocado. Tiene también el progreso de los elegidos. Y en este caso la única que hemos descubierto. Lo único que ocurre es que si activas la misión de... La que activamos al principio, la misión de historia del DLC este, siempre vamos a descubrir primero a la misma elegida. Y aparte siempre va a tener una barra de conocimiento de gratis. Por haber capturado, que sigue estando capturado por cierto, deberíamos pensar en rescatarle y eso algún día. Al Pratal Mox. Que lo han literalmente capturado y tendremos que rescatarle. Pero viene con una barra de conocimiento gratis y esto es malo. Porque les gusta avanzar el conocimiento de forma relativamente rápida. Y poderme deshacer de estos elegidos va a tardar un tiempo. Si no activas la misión de la historia, lo cachondo es que es mejor. Porque primero, el primer elegido es al azar. Segundo, las ventajas y desventajas que tienen son al azar también. Sin embargo, con historia siempre va a ser la primera la asesina y siempre va a tener las mismas ventajas. Las cuales odio además. Porque tiene ser inmune a disparos de reacción y me encanta ponerme disparos de reacción. La gente me gusta dejarla en guardia y esta es muy inmune. Y me cae un poco mal por ello. Y creo que es la que más me cuesta de los tres mamarrachos estos. Que ya veremos eventualmente. Muy bonitas las siluetas. Que ya les hemos visto en un vídeo y tal. Pero aún así. Lo que quiero decir es que el juego usa H2. Estos eventos oscuros no me suenan. Ahora todos los ciudadanos de A20 tienen una posibilidad de resucitar como zombies iónicos antes de morir. Sí, vamos a no hacer que tengan ese evento oscuro. ¿Qué os parece la idea? Y hay un riesgo... Me cago en... No me gusta ninguno de estos dos eventos oscuros. Hay un riesgo de captura en todas las operaciones encubiertas. Operaciones encubiertas que vamos a ver... Ahora. Comandante, las facciones han prometido que apoyarían a XCOM y están dispuestas a cumplir sus órdenes. A medida que crezca nuestra influencia en estos grupos, lo hará nuestro potencial. Las cosas van tan bien que parece que mis segadores pueden recibir nuevas órdenes. Mentira, que lo sepas. No puedo darte ninguna orden todavía. Pensaba que eran las operaciones encubiertas aún. No, es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es órdenes de la resistencia. Y cuando desbloqueas más facciones, te dan aquí más cositas en las que elegir. Y Mr. Proper, como es así de guay, y el algodón no engaña definitivamente, podemos ponerle lo que quiera, sea de la facción que quiera. Y eso está bien. Y aparte, luego podemos hacer que tengan más ventajas que poder poner a la vez, hasta tres en cada una de las facciones. Y luego hay ventajas que son interesantes. Hablando de ventajas interesantes, ninguna de estas dos es interesante. Las unidades ganan más 13 movilidad durante los dos primeros turnos, bla, bla, bla. No la suelo usar mucho. Esta, sin embargo, sí está bien. Las operaciones encubiertas no podrán sufrir emboscadas. Y aunque dice, eh, podemos recibir órdenes, es mentira porque no quiere recibir órdenes todavía. Según hagamos misiones encubiertas para ellas, para las facciones, desbloquearemos la posibilidad de sí que hacer que hagan cosas. Mientras tanto, tiramos de Don Limpio muchísimo. Y esto es una cosa que ayer en la grabación fallida dije, y digo, esta parte me gusta. Esto de aquí abajo, que hay cuatro facciones, o sea, que nada más que va a haber cuatro iconos aquí, cuatro facciones incluyéndonos a nosotros mismos, XCOM, eh, digo, seguro que algún mod eventualmente podría poner más huecos aquí para poner más facciones. Y según lo digo, hoy, hoy mismo, según estoy grabando esto día, viernes 13, creo que es un buen augurio de lo que va a ocurrir hoy, probablemente en las misiones que hagamos, nada malo puede ocurrir, definitivamente no. Eh, ha salido una facción nueva. En los mods, en el Steam Workshop, para poner, de, creo que son las de Ali's Unknown, uno de los mods que probé hace algún tiempo en el que podías meter Krogans, y Asaris, y facciones alienígenas, literalmente, les ha puesto su propia facción, con sus propias ventajas. O sea, que eventualmente puede haber facciones aquí a cholón. Y eso es bueno. Y eso puede molar para futuras partidas, meter ahí distintas facciones y que te salgan unos o te salgan otros. Y que tengan sus propios héroes, se pueden hacer un montón de cosas, y eso me encanta. Un long war. O sea, partida mucho más larga con nuevas facciones puede molar bastante. Eh, operaciones encubiertas, lo que quería decir antes. Podemos, según las... Y creo que también tienen operaciones encubiertas la nueva facción que la gente ha creado. En este campo, comandante, habrá que enviar a uno de nuestros veteranos a liderarla. ¡Uh! Vale. Básicamente, según las facciones que tengamos descubiertas, y hayamos hecho misiones con ellos, me van a dar misiones aquí, es lo que quiero decir. Y las importantes son estas. Las misiones que nos van a dejar, primero, derrotar a los elegidos, que para eso estamos, que son mucansinos y aparecen en las misiones de forma aleatoria, y eso es malo. Si hacemos estas misiones, primero, son tres, está claro, tres iconos, parte uno. Si hacemos las tres, podemos ir a por los elegidos, en una misión súper mega especial, hiper mega guay, chungui, bastante chunga, especialmente la de la asesina, de verdad, yo creo que han puesto al primer elegido de todos, el más difícil. Los otros dos son mierdecillas en comparación. Bueno, el último tenía sus cosas, bueno, el último, el tercero, el que se ve en el icono de la derecha, que es francotirador. Era un poquillo complicado. Es un poco más al azar que complicado. Depende de la suerte que tuvieras. El segundo era un poquito mierder. Pero lo que quiero decir, nos piden requisitos. Aquí es lo que se vio, seguramente, bueno, muchos trailers, y antes de que se vea el juego, muchas cosas que dijeron era todo de esto. ¿Qué es lo más interesante? Poder enviar a un par de soldados, incluso a veces tres soldados, a una misión en la que tú no haces nada, simplemente a final de la misión te dicen, eh, han triunfado, o no han triunfado, y ya está. Y te dan los beneficios que te dan la misión. Por cierto, esta va a ser importante hacerla. Rescatar a Pratalmox. Es una cosa que deberíamos hacer. O descubrir la nueva facción que nos falta, los templarios, que aún no lo hemos visto. Y aunque hemos visto la facción de Pratalmox, está un poquito capturado, y hasta que no lo rescatemos, me parece que nos vamos a aguantar. Y si nos capturan a gente, también tendremos misión de rescatar al soldado. Que habrá que hacerla. Aunque esto, ya digo, es enviar soldados y no hacer nada por nuestra parte. Cuando terminen los siete días, sí que vamos a tener que hacer nosotros la misión. O sea que, es una misión en dos pasos. Esto va a ser difícil completarlo. Va a ser, va a llegar, para cuando queramos hacer las tres misiones, de ir a por la elegida, probablemente su nivel de inteligencia, que va a ir aumentando con el paso del tiempo. Va a estar casi al límite. Y eso es malo, porque va a aprender nuevas habilidades, y va a estar chunga de matar. Pero bueno, esto es bueno. A mejorar la inteligencia del combate, envías a un soldado nada más. Por cierto, a la gente que envías, algunos reciben beneficios en plan gratuito, y te puedes hacer super soldados, sin haber participado con ellos en ninguna misión. También ganan experiencia y suben de nivel, haciendo estas misiones. Para que nos entendamos, son como las misiones de infiltración, que había que hacer de vez en cuando, contra... Exalt? No, contra Exalt no. Sí, contra Exalt eran, ¿no? En el, en el, en el Enemy Within. En el que vas a un soldado, ahí todo feliz, con una chaqueta y una pistolita, pero esta vez los envías, con toda su arma y su armadura, lo cual siempre está mejor. Lo que ocurre, es que puede haber, aquí en la derecha, y esta primera vez, no, por suerte que hemos tenido, y porque he cogido la ventaja, de que no capturan a la gente, pero pueden, al azar, capturar a alguno de los que envíes en estas misiones. Pero aquí te aparecen los riesgos, que tiene la misión. Los riesgos pueden ser, soldado herido, soldado capturado, o, intercepción o algo así. Básicamente que tienes que rescatar, a los dos o tres soldados que hayas llevado, y por rescatar quiero decir, tienes que huir con ellos, matando gente o no matando a nadie, llegar a un punto de huida, y generalmente en esas misiones de rescatar, a la gente suele haber zombies. O sea que tendrás que enfrentarte a zombies, y a enemigos normales, mientras intentas huir, para que no te los maten. Pero la misión se completa de todas formas, no fracasa, lo cual es bueno, salvo que fracases, literalmente y tus soldados mueran, que yo sepa. Pero eso. Y es al azar siempre. Tiene riesgo bajo, medio o elevado, y pueden pasar cosas malas. En este caso, como he neutralizado por una parte, que me puedan interceptar en las misiones, lo de tener que rescatar a la gente, no va a salir nunca durante este mes, así que eso es bueno, y va a ser un poquito más fácil. Por otra parte, no sé ni ya que estoy mirando, ah, y mejorar la inteligencia de combate, aunque aquí te pongo una descripción de lo que voy a hacer, los puntos de habilidad, tiene que ver con la instalación que estamos creando de entrenamiento. En la sala de entrenamiento esta nueva, se pueden mejorar las habilidades de los soldados. Literalmente elegir que tengan las dos habilidades de una misma rama, o incluso habilidades extra, de otras clases distintas. Pero gasta puntos, y la inteligencia del combate le da puntos gratis a ese personaje que metamos aquí. O sea que esto va a estar bien, aparte del esquivar. Pero vamos a rescatar a Pratalmox, maldita sea, y vamos a meter, y esto no estoy seguro de si tienen ninguna influencia, pero me gusta meter a gente que tenga enlace de esto de amistad, porque tengo entendido que tiene menos posibilidades de que salgan efectos negativos, no estoy 100% seguro, pero... por si acaso, un momento. Salud más uno, quieto. Vamos a meter al especialista, porque me gusta que mis curanderos tengan mucha salud para que no se mueran ellos, y a su compañerito, y así van súper... ...amistosamente por la vida. Vale, me gustaría investigar esto antes que ir allí. Pero sabía que iba a ocurrir esto. Disfrutadlo mientras dure. Así es. El sistema de purificación... Enorme señal procedente de la torre de red Advent. Es... ...global. Señor, será mejor que vea esto. Con Ciudadanos, durante 20 años, la coalición ADVEN ha trabajado de forma incansable para reparar los estragos e injusticias del viejo mundo. Bajo nuestra administración, las ciudades y las personas prosperan y el mundo sana. Pero... entre nosotros, hay aún quienes se niegan a aceptar la verdad y cuyo único objetivo es destruir todo lo que hemos conseguido. Varios contactos por radar en dirección a refugio Alpha 7. Eso debe terminar. Mientras me dirijo a vosotros... El enemigo está cerca. Los señores se pierden. ...de la periferia para acabar con esta plaga de una vez por todas. ¡Los tenéis justo encima! Te pierdo, Avenger. ¡Recupérela! Nos ocuparemos de mantener vuestra seguridad y bienestar durante esta crisis. ¡Salid ya de ahí! Con vuestra cooperación, venceremos a estos elementos radicales e iniciaremos otros 20 años de paz y prosperidad. No tienen ninguna posibilidad. Comandante, deberíamos preparar un pelotón. ¡Ah, es verdad! Y vienen los hombres del pantano que siempre mola. Aunque sigo defendiendo y siempre lo diré que las partes importantes de la conversación, como están encima de vosotros, se oían perfectamente en la transmisión. ...el pelotón preparado para dirigirse al refugio de la resistencia asediado por los alienígenas. De la orden y nos pondremos en marcha. Y probablemente la madre loba se quería hacer la interesante y tiene que tener algún rollo o algo así con jefe central. ¡Ay, no te oigo! ¡No, cuelga tú! ¡Cuelga tú primero! Y entonces, de repente, como estaban a sus cosas distraídos, pues efectivamente, fuego y furia desde el cielo y todos muertos, especialmente madre loba. Así que, primera misión de represalia. Nuestra siguiente operación nos llevará directamente al territorio de los elegidos, comandante. Es muy probable que aparezcan para interpelir. Debemos estar preparados. ¡Uf! ¡Estim proscrito! No veo que es lo peor que puede pasar. Vamos para allá. Aunque me gustaría de verdad poder terminar de investigar esto desgraciados mis recursos. Que ahora mismo suministros tenemos pocos. ¡Bien! Vamos a hacer cambios en el pelotón. En principio y relativamente importante. No, tú no. Aunque a lo mejor llevar un curandero no es la peor idea del mundo. Aunque llevará José Luis Moreno. Mierda, sigue estando cansado. Voy a llevar a Outrider. Voy a llevar a Dragunova sin duda. Muchísimo, además. Porque me va a venir... En la misión de asalto a los refugios suele estar bastante chetilla. ¿Debería llevar a Jane Kelly o no debería llevar a Jane Kelly? ¿Y tú, Jane Kelly, con quién puedes tener relación? Con gente que está... Sahuana Kennedy esta yo creo que va a ser. La voy a llevar. Aunque a lo mejor debería llevar a... Catalina Suárez. Necesito especialistas que me suban de nivel. Las cosas como son. Con Raquel Blanco... ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué poca relación! Rosario Garza. Y Jane Kelly también. Bastante muy alta. Aunque no han llegado a interactuar todavía. Mmm... ¿Y con quién quieres tener amistad tú? Granadero... Puede que Gerard Meyer pero... Aunque no me aparece aquí todavía. Yo sé que tiene relación muy alta con la otra clase especial. Y probablemente es bloqueada. Pero quiero llevar a Dragunova para esta misión. Sin lugar a dudas. Y esta parte ya digo técnicamente es tutorial aunque no realmente. Es historia. Aunque que yo recuerde si no activas... No, creo que esta misión de historia aparece siempre. Actives el tutorial o no. No estoy 100% seguro. Da igual. Madre lobala sigue fastidiando que es a lo que vamos. ¡Uh! José Luis Moreno. ¡Uh! Franco Tirador y... y Segador no es una buena combinación para tener que llevar juntos en las misiones. Cumplen más o menos aunque no del todo el mismo rol. Oye, una cosa. ¿Tenemos mejoras en las armas? ¿Tenemos mejoras en las armas? ¿Por qué no las estamos poniendo? Solo tengo una mira telescópica pero fíjate que ni pintado. ¡Maravilloso! Estupentástico. El caso es que no sé con quién llenar este último rol. A lo mejor debería poner a la Sawana Kennedy esta porque tiene buena relación con Kelly y quiero empezar a mejorar las relaciones con la gente. Pero por otra parte Suárez ya tiene buena relación con ella. Probablemente suban de nivel relativamente rápido. Podría meter a alguien más o menos al azar. Y por más o menos al azar tal vez un granadero no están cansados. No me vendría mal. Vamos a subir a alguien nuevo. Vamos a subir a alguien nuevo. Jack Robinson. No sé si me gusta tu cara. Uh, buena relación con José Luis Moreno. Pues ya está. Tú te vas a esperar para cuando esté José Luis Moreno. Otro. Porque está cansado si no lo mete ya. Lauren Kelly ¿Te llevas bien con alguien? Pero llevarlo a algún novato para que suban de nivel. Aunque, uh, misión es muy importante. Sigue siendo fácil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y muy importante se me ha olvidado poner el botiquín. Debería ponerlo. Tiene más o menos relación con gente. Tú, botiquín. Ya que para eso lo compramos. Y por lo demás tampoco vamos a hacer nada más. No me quedan mejoras que poner. Pues esta gente vamos a llevar. Ah, toma. Pues saco por ahí. Intentar no morir si es posible. Sería una cosa buena. Skyranger en posición para despliegue. Ahí va a haber bichos del pantalón esta partida. Una cosa. Han metido con la expansión una nueva misión de represalia. A ver si tenemos suerte y nos toca la nueva misión de represalia porque mola bastante más que la normal. Un elegido está liderando un ataque contra un campamento de la Resistencia en esta zona. Sí. Los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí. Hay un grupo de soldados de la Resistencia trincherados no muy lejos de su posición. Vaya y ayúdelos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas. Esta misión es de las nuevas y es mucho mejor que las misiones de las viejas porque de hecho hay un mod ya que me he puesto inmediatamente en las partidas que juego yo por mi cuenta para probar mods que es que las misiones de represalia siempre sean este tipo de misiones porque molan mucho más. Es más entretenido y tiene más sentido que no que esté la gente ahí acobardada todo el rato. Y para esto hemos traído a la Dragunova para que nos haga infiltración como tiene un radio de detección súper injusto nada un cuadrado alrededor de la gente podemos saber dónde está la peña súper pronto a lo mejor si me hubiera hecho falta un francotirador ¿verdad que no se combina bien si estoy infiltrando a una y tener vista de pelotón a lo mejor debo plantearme la idea esa de llevar a un francotirador y a Dragunova a la vez que por cierto también una de las consecuencias de tener puesto el DLC o sea la partida de la historia esta del DLC es que los elegidos siempre o sea los elegidos las clases especiales ¿dónde está la Dragunova? la he perdido aquí siempre son los mismos personajes el Pratalmogs la Dragunova y no me acuerdo cómo se llamaba el otro pero también creo que son siempre las mismas clases y ahora puedo más o menos ver a dónde me muevo sin alertar a la gente pero lo que pasa bueno ya veremos lo que ocurre y por qué son distintas estas misiones y ya está vamos a ir poco a poco y a lo mejor me quedo en guardia porque imagino que esos alienígenas querrán moverse eventualmente no podemos subir arriba en un solo turno y aquí voy a alertar al personal y aquí puede que también no vale vayamos muy poco a poco y haciéndolo extremadamente lento quedarme en guardia con la tía de la escopeta va a ser un poco tontería ¿verdad? acabo de darme cuenta ¿no? aquí lejos mierda lo sé listo pero esto no es lo que quería que pasara hola un buen disparo no es suficientemente bueno hola enfermera uh han fallado es raro que fallen contra los inocentes no tengo nadie más en guardia ah sí tengo nadie más en guardia qué lastimica no era importante pero la parte nueva de estas misiones es nada porque todavía tiene que moverse este mamarracho me adelanto a los acontecimientos muchísimo actividad de la resistencia los soldados patéticos de la resistencia hacen cosas y ya se lo van a matar definitivamente por listo a quien se le ocurre meterse dentro del medio con uno de vida ahora tienen una cantidad de daño absolutamente ridícula pero tienen un montón de turnos son un montón y a veces meten disparos super falsos dándose media vuelta por encima del hombro también puede ser pero tienes ayuda no hacen mucho pero hacen cosas no están simplemente ah no nos atacan y tienes que ir uno por uno rescatando los que vaya coñazo sino que eh mira hay dos secciones de la resistencia una está más para adelante pero no la hemos descubierto todavía tienes que acercarte a ellos y cuando no hay enemigos alrededor los soldados que hay aquí que no todos son soldados también hay gente acobardándose normal pasan a ayudar a la otra zona de la resistencia y es más entretenido donde va a parar y tiene sentido y está chulo ahora tengo aquí un bonito 95% que solamente tiene un 40% de crítico el problema de esta clase es que tienen un fusil de francotirador que no me gusta utilizar porque el 50% de probabilidad de revelar es mucho por ciento de probabilidades de revelar y me sé yo cómo funcionan los 50% en este juego ahora tú tienes una cobertura muy completa y preferiría que no fuera tan completa y puede o puede que no lo bombarde no te puedo dar a ti y le puedo dar a tu árbol el problema es que tu árbol no va a destruirse del todo y probablemente se quede como cobertura media solamente ese alienígena va a sobrevivir un rato más todavía y no puedo flanquear a ese otro problema posible solución tengo una mina claymore pero estoy muy lejos daño 5 creo que a este lo mato pero prefiero guardármelo para después si hay alguna cobertura que necesito romper definitivamente esta posición tal vez sea mejor que más adelante las cajas me van a tapar la vista si cuela cuela uh ha colado bien creo que ahora si que me voy a poder hacer este disparo si soy descubierto tampoco pasa demasiado bien no ha sido descubierta no lo puedo creer lo que pasa es que ahora el siguiente disparo va a ser 80% en lugar de 50% de ser descubierto y eso ya duele parece que voy a malgastar una granada pero que le vamos a hacer no hay pixel mágico esta vez para poder intentarle dar al alienígena también y no llego con la espada porque las espadas les joden muchísimo desafortunadamente 45% uh creo que si no la cobertura se ha quedado como parcial me lo imaginaba desde aquí a lo mejor le veo un poquito mejor exactamente igual que vamos a hacer tendré que coger lo que pueda mira acertado y ahora besa por los inocentes a por ellos acaba con a mi no me ataques y tú deja de disparar así alrededor que es es raro pero oye sigue matando alienígenas a mi me parece bien mientras tanto tengo deliciosas cosas que coger y sigamos investigando para adelante son escudos humanos y encima atacan los alienígenas si es que son cojonudos me encanta este tipo de misiones solo porque es mucho más fácil para mí y hay mucha más muerte de inocentes tal vez pero mira que espadazo más bonito aunque tal vez debería salir de nivel con los otros enemigos pero es que los sectores están hechos para que les rajes no es culpa mía son ellos oh bien y además y además usan chetos porque yo no puedo correr tanto en un solo turno pero bueno y aparte que no pierden su turno es acojonante pero ahora las cosas más adelante van a estar mejor para nosotros y tal vez debería recargar un día de estos es posible puede que no necesite la médico después de todo y tú deja de disparar por encima del hombro que sigue quedando raro mira esa gente ni siquiera ha tenido tiempo de reaccionar están usando chetos los la resistencia lo cual estoy completamente de acuerdo nada en contra pero se van a cargar a ese sin oportunidades y está en el quinto pino también tiene una puntería un poco falsa otro de los moths que hay por ahí para descargar es oye quitarle un poco de puntería a la resistencia que usan chetos también quitan dos de vida lo cual es muy poco pero disparan ahí entre las piernas haciendo cabriolas y no les pasa nada tampoco sabes o sea que las gallinas que entran por las que salen un poco posición elevada creo que la voy a coger sin lugar a dudas y vamos a golismear algún enemigo tendrá que haber en alguna parte vamos digo yo sería lo normal pero se han cargado la mitad ya con la tontería es ridículo a por ahí no me lo esperaba ellos también saben hacer disparos falsos desde el quinto pino o sea que esto va a ser una pelea de punta a punta del mapa o como funciona esto lo que pasa es que en esta misión suele haber más enemigos pero ya digo se compensa por la propia resistencia el otro día en la grabación que salió mal había cinco enemigos a lo mejor más un más un bicho del pantano aquí sin embargo hay ya una docena a lo mejor pero también poco a poco les van quitando vida con la tontería esto con niebla roja los enemigos están destrozados la mitad todos ya para empezar no vemos una mierda tal vez tenga que salir de mi querido tejado pero si no no avanzamos 87% es un buen número problema 3 o 4 de daño las posibilidades de matarlo de una son escasas y el porcentaje de ser descubierto es muy grande si me espero unos cuantos turnos sin atacar el porcentaje vuelve a 50% pero 50% sigue sin ser ideal por suerte puedes volver a ocultarte una vez por misión o sea que está un poco compensado también por esa parte aunque podía ser más y mejor las probabilidades de matarlo son pequeñas porque lo más probable es que haga 3 en lugar de 4 solo tengo un 40% de crítico y desde aquí no vamos a ver un pijo pero tendré que acercarme si no vamos a enviar un par por la izquierda un par por la derecha me parece a mí con coberturas completas si es posible porque no sé exactamente dónde están y también puedo utilizar la Claymore pero estoy muy lejos un tonto menos es un tonto menos pero mi cobertura es parcial si soy descubierto es un riesgo pero todavía tengo la cura con Gremlin o sea que por qué no uh 4 eso ha sido suerte y eso no ha sido suerte y ha ascendido bien ha ascendido quiero que ascienda eso lo antes posible hola enfermera te acabamos de ver técnicamente te vas a mover y no hacer nada mejor para mí uso unos cuantos pero cuántos soldados aturdidores han traído a esta misión por amor de dios no me parece no me parece para nada justificado aquí hacerle electro shock a la gente y los soldados tienen que recargar así que van a perder bastante tiempo ese tío es un problema porque todos quieren recargar ahora han traído un aturdidor por gente que hay en el refugio macho oh ni sabía que estaba ese ahí buen trabajo aunque mi pelotón de la derecha cada vez me parece más inútil no hay nadie por ahí supongo que tendremos que cortar por el tejado y venir a juntarnos a la fiesta puede que sin cobertura o puede que con cobertura y puede que tenga que lanzar una granada para allá 53% es un número definitivamente que existe pero así lo más probable es que no le mate pero la cobertura se la fastidio un poco tengo que matar uy había un inocente por ahí he matado a alguien uy he matado a alguien ups yo no he sido no tenéis pruebas voy a la ubicación designada debería matar a alguien con la novata para que suba de nivel no mierda técnicamente no te habíamos visto aún aunque sabíamos que estabas ahí pues mira que bien no me conviene a ver esto es el límite del mapa pensaba que había mucho más por la derecha de lo que realmente hay tendremos que perder un turno acercándonos a la acción por otra parte no me gusta tu cobertura y ahora sí que voy a utilizar la claymore sin lugar a dudas la claymore lo bueno que tiene y no sé si es por defecto o una ventaja cuando la disparas no te quita la ocultación aunque ya estoy sin ocultación y quita 5 de vida lo cual siempre mola pero así le quito la cobertura que es lo que quería todo este tiempo y si soltáis premios tampoco está prohibido no te sientas especial por haber matado a un inocente yo también lo sé hacer ahora ajá el bicho del pantano estaba ahí todo este tiempo puede que haya uno o dos supongo que habrá solo uno siendo la primera misión de esta pero tengo que matarle con la novata para que suba de rango oh todavía estamos al turno de resistencia vale pues que cobre gratis a por él acertando si es posible me lo están dejando fresquísimo le quedan 6 de vida creo que un escopetazo todavía quedan gente de resistencia que número más incómodo 4 de vida porque con 4 de vida puede que lo mate de una o puede que no y no sé si pegarle dispararle un poquito así para dejarle un poco más flojeras o no con la escopeta definitivamente no lo voy a disparar creo que solamente por participar en la misión va a subir ya la novata creo o eso espero que por cierto ¿dónde está? aquí está Lauren Kelly puedo quitarle 3 o 4 de vida la cosa es que lo más probable es que le quite 3 ah no de 3 a 5 de perdidos al río si lo matas para ti oh 4 perfecto pues ya ah 10 enemigos mira pensaba que eran más parecían más pero es que estaban en grupos de a 1 impecable fantástico saquemos foto de la misión buen trabajo equipo tampoco es la pose más inspirada del mundo al azar esa está mejor pero el cartel me parece un poco mierder ¿dónde está la opción es de fondo ni fondo ni pollas no fondo nada en la propia misión que hay más fuego y mola más fantástico hecho buen trabajo y sin bajas inocentes salvo uno pero eso no contaba era de prueba y como siempre el cartelito y ya digo como siempre la gente va a hablar aquí muchísimo pero muchísimo muchísimo muy bien solamente ha muerto un docente random que estaba por ahí pegamos un granadazo y madre loba pero madre loba es inevitable bien asaltos prefiero granaderos creo que tenemos pocos granaderos todo el mundo quiere ser asalto todo el mundo quiere ser guay y meterse por ahí detrás de las filas enemigas sabéis que la esperanza de los soldados asaltos es menor que la del resto de gente ¿no? yo solo lo digo protocolo médico sin duda para empezar nuestros medicastros y como ya digo eventualmente podremos poner las dos ventajas los hackers si ya están chetos ahora van a poder tener protocolo médico protocolo de combate protocolo de control todos los protocolos que quieras las acciones de la resistencia enfocan el entrenamiento de una forma más flexible que los soldados tradicionales pueden aprender varias habilidades con cada ascenso se adaptarán a sus decisiones comandante y esto es lo de los puntos que estaba diciendo mira tenemos 7 puntos de xcom estos te los dan por hacer ataques en emboscada o sea cuando dejas a la gente en guardia o por atacar desde alto o hacer ataques en altura o flanqueando a los enemigos y otras cosas que ahora no me acuerdo y estos son los del propio soldado la inteligencia de combate te da los puntos del soldado aunque generalmente solamente ganan puntos del soldado por cada nivel los 3 clases especiales el resto por tener nuevas inteligencias más inteligencia de combate por haber estudiado más y ser más resabios y los puntos de xcom son compartidos por lo tanto va a haber que elegir a quien darle los puntos y a quien no los puntos de xcom los voy a reservar las voy a reservar para mis soldados y los del soldado de estos para sus habilidades pero esta es la pantalla que tendremos luego eventualmente con la nueva instalación que estamos construyendo y podremos elegir distintas cosas mientras tanto accionamiento a distancia de todo un explosivo ambiental coches esas cosas que inflige el doble de daño y tiene el doble de área y además el segador no queda revelado esta es la que voy a coger spoilers regalo de sangre los disparos infligen más uno de daño si ya has herido el objetivo este turno no está mal pero es un poquito situacional y solamente más uno de daño no me merece la pena y estas habilidades son al azar y son de xcom básicamente en el resto de habilidades de otro tipo de soldados estas aparecen de forma aleatoria y pueden ser vete tú a saber el qué y en este caso me han dado triturador que no está nada mal para una clase de francotirador puede que te la ponga eventualmente pero por ahora sin duda acondicionamiento a distancia porque me encanta esa habilidad porque explotar cosas siempre mola y Jane Kelly interesante Jane Kelly ¿qué prefieres? ¿pegar espazos a la gente o infiltrarte? tú tienes cara de que te gusta meterle espazos a la gente no sé muy bien porque fantasma va a ser útil de todas formas a los asaltos eventualmente con los puntos de xcom les voy a acabar poniendo fantasma también pero ahora no es tan tan súper necesario pero necesitaré otras clases de infiltración y van a ser los asaltos luego te pondré fantasma no tardaremos demasiado en cuanto pueda para tener más gente para infiltrarse mientras tanto cosas que hemos conseguido autopsias y eso claro que ha sido limpio mientras continuemos un segundo ingeniero no me viene nada nada mal pero mientras tanto tengo los recursos estos déjame investigar esos recursos juego no quería no reaccionaba que me falta un día nada más por dios es insultante que sigan ahí 54 me vale aparte reclutas no está mal pero prefiero ese ingeniero dos ingenieros prontito no está nada mal aunque antes siempre obligado tenemos que coger estas cosas y tenemos una nueva sala maravilloso el campo de pruebas habría que hacerlo pero el campo de pruebas lo voy a hacer en este nivel así que para empezar vamos a empezar a escarbar aquí aunque tarde más tiempo en construir las cosas porque no tengo más ingenieros ya se construirán ellas solas me dice aquí si necesita ingeniero o bla 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 se pueden llevar soldados aquí ah no me dice si necesita ingenieros o científicos el red de energía tendrá que ser mi siguiente instalación y vamos a ver pasa algo si lo construyo ya estoy pensando que hago las cosas un poco al revés no quieto parado el red de energía obligado tiene que ir aquí porque tiene que estar al lado del taller vale nada voy a tardar un poco más de tiempo en construir las cosas pero necesito necesito la enfermería ¿es eso realmente cierto? porque no estoy tan seguro de que necesite la enfermería ya sin embargo el campo de pruebas cuanto antes lo haga no el campo de pruebas no la escuela de tácticas de guerrilla cuanto antes la haga antes voy a poder conseguir ventajas de de más tamaño de pelotón aunque por otra parte las ventajas de más tamaño de pelotón hasta que no tenga sargento o algo así no las voy a poder desbloquear siquiera todavía creo recordar así que enfermería va a ser sí, sí, sí no es que me haga falta una falta exagerada exagerada pero pero lo vamos teniendo ya cuanto antes mejor bomba helada esto probablemente sea lo único que acabo utilizando hola enfermera pues si insistes no te voy a decir que no oh y podemos hacer la autopsia del lancero de forma inmediata es porque he matado muchísimos en la misma misión creo que estas te las dan directamente por matar a X cantidad de ellos y en esta misión no había nada más que lanceros por algún motivo los lanceros aturdidores de Advent fueron diseñados para ejercer como unidades pacificadoras civiles en los centros urbanos aunque están equipadas con armas capaces de asestar golpes no letales informes recientes indican que estas unidades se muestran cada vez más agresivas lo que tú digas preciosa hoja de arco tan pronto es la vez que más temprano las voy a tener armas magnéticas inspiradas aunque vayan a seguir siendo 15 días que es una exageración hecho que me has quitado 5 días de la investigación lo acepto sin lugar a dudas armas magnéticas tempranas y la hoja de arco si la puedo crear ni de coña la puedo crear necesito 10 elecciones alienígenas si es que no tengo si es que esto ha salido demasiado pronto mientras la granada cegadora no sería una idea tampoco descabellada y algún chaleco de nano escamas pero antes de la siguiente misión las crearé si eso si me hacen falta las iré creando según me hagan falta para intentar no gastarme todos los cuartos como siempre hago demasiado pronto mientras investigar este ingeniero sin lugar a dudas aunque te iba a decir investigar nuevas zonas sería una idea pero es que no puedo oye una cosa ¿hay algún guardián cheto por aquí? no 125 suministros ingeniero los reclutas están bien pero no me hacen mucha falta prefiero el ingeniero un ingeniero tempranero me puede venir bien y ahora deberíamos tener anillo de resistencia fantástico uuuh definitivamente no intentamos planear para conquistar el mundo aquí míralo interrogación en el mapa a principio de cada mes o a final de cada mes cuando quiera ser que me viene el jefe central o sea el mister propio a decir toma dinero podemos hacer operaciones encubiertas pero ¿le apetece hacerlo comandante? comandante han capturado a Mox deberíamos hacer todo lo posible por rescatarlo antes de que los elegidos le hagan diosa de que no he aceptado antes la misión de Mox no le he llegado a a le he dado a cancelar de alguna forma cuando he aceptado la misión de Mox no he aceptado la misión de Mox wow eso es una gran cagada menos mal que he creado esta instalación la primera le he debido dar sin querer a no hacer la misión no estábamos haciendo la investigación de Mox mi plan era porque a estas alturas más o menos 7 días han pasado ya nos hubiera salido ya la misión de rescatar a Mox quería haber hecho ya la misión de rescatar a Mox pero añadí los soldados siguen aquí los mamarrachos no os había dicho que os fuerais que os estéis empezando ya a revelar por amor de Dios le di a cancelar aquí de alguna forma no he llegado a hacer la operación eso es malo ahora tenemos que esperar 7 días mi plan era haber hecho la misión de antes y ahora hacer la misión de rescatar a Mox porque la tendríamos ya disponible ahora en 7 días sabe Dios lo que va a pasar y esto lástima de la energía pero me hubiera podido permitir las mejoras lo que mejoras aquí por cierto te sirve para conseguir más espacios de órdenes que darle a Mr. Proper lo cual me hubiera venido bien podría haber hecho las dos cosas las dos ventajas que tengo disponibles a la vez pero Dios me han traicionado la culpa la tienen los soldados esos seguro que estaban en el bar todo este tiempo si si nos han enviado 7 días por ahí y hemos dicho ah toma por culo nos hemos escondido debajo de la cama y no se ha dado cuenta nadie y nos hemos venido a emborrachar al bar o algo oh que estaba seguro de que había aceptado la misión pero le he dado al botón derecho del ratón o algo sin querer que guarrada al final de mes no envié la operación pues cuando termine el ingeniero a lo mejor podemos rescatar a Mox pero lo más probable es que ocurra algo de esto antes así que rescataremos a Pratalmox el próximo día madre de dios ah y la mejor también reduce los tiempos puede ser que mejore los tiempos debemos aprovechar todas las oportunidades de contraatacar deberemos estar listos para enfrentarnos al enemigo en situaciones impredecibles que requieran una planificación y una preparación especiales como no he desbloqueado a estas alturas también si no hubiera investigado las cosas que he investigado y hubiera investigado comunicaciones alienígenas podría elegir entre las distintas zonas que tuviera desbloqueadas y podría contrarrestar el evento oscuro ese que va a aparecernos de que van a aparecer zombies porque ahora mismo no tengo más opción evento oscuro es riesgo de captura en todas las operaciones encubiertas que no está mal que no me aparezcan captura que es literalmente te hemos capturado a uno jódete no puedes hacer nada salvo rescatarle después que es una bastante pérdida de tiempo y sobre todo que tienes un soldado menos maldita sea y aparte la mamarracha esta de los elegidos sigue ganando inteligencia lo cual es una cosa que definitivamente no queremos que ocurra que no está mal pero casi prefería lo de los zombies en este caso no puedo elegir así que ya está ah y esto de informe de situación son cosas que pueden pasar de forma aleatoria también porque este mod otra cosa no pero los eventos aleatorios le encantan muchísimo pelotón en sombra en esta misión todos los soldados obtener una carga de la habilidad de ocultar no te voy a decir que no algunos pueden ser buenos otros pueden ser malos en este caso es bueno y tenemos suerte no lo puedo yo de creer es como si no estuviera jugando yo estuviera jugando otra persona con suerte y eso bien pues deberíamos aprovechar ya que tenemos una misión más antes de hacer eso para subir de nivel a la gente y definitivamente jenkel y ahora mismo necesitas mucho más nivel ah bueno estos tres están con bastante nivel tenemos que empezar a subir un poco más a la gente menos reconocida y estoy tentado de enviar a estos cuatro juntos a cuatro novatos en esta misión a estas alturas puede que no sea la mejor idea de hecho es bastante probable que no sea la mejor idea tenemos pelotón en sombra lo cual está bien pero tenemos que destruir un repetidor alienígena con lo cual va a haber que matar enemigos y estar con la gente base base no es la mejor idea del todo ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a coger a José Luis Moreno y vamos a decir José Luis Moreno ¿a quién quieres llevarte? y me va a decir quiero llevarme a Gerard Meyer o a Jack Robinson que es nuevo pues ya está decidido Jack Robinson tú te vienes así ser hermanos gemelos machos se diferencian las cejas y luego vamos a decir tengo un francotirador tengo un granadero un comando no tengo un tío normal un comando a lo mejor no nos viene mal tampoco y quítate la cosa esa de la cara ¿y a quién quieres tú llevarte? venga Rosario Garza pues ya está cada uno se va a llevar a un novato y lo vais a entrenar a vuestra imagen y semejanza míralo ella ya tiene accesorios en la cara así que eso que ganamos aparte ¿no cogimos algo en la misión anterior de mejoras de arma? ¿no? ¿no cogí un botín? creo que debí coger algún fragmento de Lerio o algo de eso pues vamos José Luis Moreno llévate a Robinson blanco llévate a Garza y quitaros las cosas esas de la cara por amor de Dios que estamos en una milicia pero tampoco estamos en el oriente medio por ahí luchando con toda la arena en la cara estamos aquí en bosques y eso en América que se han flipado o se caen aquí yo que sé el doctor ha captado la señal de un repetidor alienígena escondido que envía datos a la red que hacen de esta zona todo lo que podamos hacer para desbaratar la logística alienígena aumentará nuestras posibilidades de detener sus progresos ¿toronto? debemos asegurar la zona eliminar a todos los enemigos y destruir el repetidor antes de que puedan completar la transmisión bla 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 pensábamos que estábamos en América se ve que estamos en Canadá estamos todo lo contrario ya digo mira está lloviendo hace frío estamos en Canadá y te has traído aquí como si estuvieras en el desierto por amor de Dios no se os puede sacar a ningún lado el repetidor de comunicaciones está delante acudan a destruir el objetivo ¿dónde está el repetidor? y tengo bastante infiltración uuuh que mapa es este esta estructura no me suena hay un desnivel aquí hay un barranquete lo cual me va a dar una buena altura para mi José Luis Moreno que en principio vamos a tirarnos ya por los tejados como los locos aunque no me va a hacer falta hay que un buen desnivel tengo vista de pelotón pero no tengo guardia de pelotón o como se quisiera llamar que nunca me acuerdo el nombre real que tiene esa habilidad y estamos infiltrados aparte hay un barranco aquí no creo que haya enemigos por esta zona inmediata estaba equivocado enemigo nuevo el sacerdote es probablemente el enemigo nuevo que más odio de todos los enemigos nuevos que han metido que son no vale miento hay un enemigo nuevo que odio más no me gustan los enemigos nuevos todo era mejor antes el pasado siempre fue mejor esas cosas vamos al coche parece que nos ha gustado el coche mientras si que subirse al tejado va a ser una opción definitivamente y mientras los matamos podemos decir oh canada oh se están acercando un poco de más oh tienen una una cancha de baloncesto futurista aunque han aparcado al coche ahí delante no tiene red el aro bien 95% es un buen porcentaje me gusta 95% aparte tenéis una granada más bonita no os lo podéis decreer estuvierais más cerca del coche mierda nos vamos a cargar la caseta del perro esa va a ser la mayor desgracia de todo esto el perro si que no tenía nada que ver con toda esta movida tengo a esta tía a distancia de acuchillar a la gente y me encanta acuchillar a la gente esto es vista de pelotón este no es vista este es vista de pelotón el icono me lo dice pero este no es vista de pelotón por lo tanto si me quedo en guardia voy a disparar a este al que tengo ligeramente más porcentaje de dispararle lo cual es una cosa que me interesa para mi plan de tirar granadas al personal porque vamos a meternos en combate ya que es lo peor que puede pasar a tomar por saco especialmente la caseta del perro y ahora francotirador haz lo tuyo pobre perro no decías que veías al otro mejor tenía más interés en que le disparabas al otro pero ha ocurrido lo mejor que podía pasar que es matar de una al sacerdote los sacerdotes aunque tendréis que fiaros de mi palabra tienen una habilidad que si les quitas si no le haces un golpe crítico si no le quitas mucha vida un poco más de vida de la que hace falta para matarle no se mueren de una se quedan con un punto de vida invencible es un turno sin poder hacer nada porque son así de especialicos y no resulta nada frustrante en absoluto sobre todo cuando tienen habilidades como control mental y esas cosas que siempre mola y tu sobre nivel ahora disparándole a él a él no a los pies menos mal que estoy al lado la próxima le tienes que disparar a él no a los pies ¿por qué le disparo a los pies? y ahora tendremos que volver a ocultarnos porque va a ser una gran ventaja poder volverse a ocultar aunque tal vez a José Luis Moreno ni me voy a molestar en ocultarle José Luis Moreno va a estar lejos no le hace falta ni ocultarse es así de guays los demás sí porque quiero investigar tal vez podía haberlos ocultado de uno en uno hubiera sido más eficiente y ya utilizar a la gente que todavía no ha utilizado la ocultación para explorar pero me gusta spamearle al botón creo que bajaré por aquí mi cobertura no es es inexistente pero peroea aprovecharé para recargar que luego me cuesta tiempo recargar cuando hay enemigos se me olvida que estoy oculto puedo tirar para adelante un poquito más a lo loco ajá tú quieres ser acuchillado me han dicho eh un momento desde aquí por algún motivo desde este cuadrado en particular mirar abajo en objetivos a la vista aquí veo al alien pero aquí veo al objetivo puedo empezar a disparar al objetivo así desde aquí por algún motivo y no desde ningún cuadrado circundante extraño ya estoy y puede que lo aproveche para no tener que ir muy para allá mientras tanto José Luis Moreno está visible se me olvida ese detalle cuando dispare con él creo que no voy a descubrir a mis aliados por lo tanto es un disparo básicamente gratis y puedo empezar a disparar al objetivo ya no nos va a costar desde aquí desde donde estoy puedo dispararle al objetivo lo cual me parece correcto el problema si se puede decir que es realmente un problema es que como tengo la gente oculta cuando dispare con uno no voy a poder hacer disparos de reacción aquí tenemos a otro desde donde no veía ese antes quien tiene granadas tú tienes granadas porque si pudiéramos pegarle al de atrás tampoco estaría mal no estaría mal la cosa pero estas paredes no se van a destruir y no voy a llegar a darle a él de todas formas esta granada creo que está básicamente la tengo a palabra la tengo ya medio decidida pero por otra parte Raquel tú tienes una escopeta y no vas a poder llegar a muchas cosas porque estás lejos puedes tirar tú la granada creo que va a ser una idea casi mejor como tienes un 86% porque estás en altura pero tu escopeta llega un poco más lejos de lo que me parece casi razonable y de recibo además me parece una falta un poco de respeto ¿sabes? disparar tan lejos con la escopeta lo que ocurre es que esa gente se va a mover estoy planeando con quien disparo primero porque si disparo con alguno de estos y lo hago visible a lo mejor pierdo mi 85% muy bonito aquí y todavía no he desvelado al resto de gente el problema es que estoy sin cobertura pero este disparo puede ser bonito con un poco de suerte se acercan después de este disparo porque se van a mover y puedo tirar la granada un poco mejor y matar dos pájaros de un tiro pierdo las recompensas y seguramente Valen me estará retorciéndose en su tumba diciendo alguien ha tirado una granada y no no tiréis granadas las granadas son el diablo pero este movimiento que he hecho con Raquel Blanco ya ha sido totalmente inútil probablemente de todas formas te haya que tirar la granada con ella mato a un tonto el nabo me hace falta debo estar flanqueando con esta gente vosotros flanqueáis ¿no? mira que si flanquean tú no flanqueas y ya te he movido también me muevo un poco más antes de lo que debería yo creo a ti sin embargo no te he movido y puedo flanquear este tío de la forma que quiera así que debería arriesgar este 79% y si no tengo la granada siempre tonto muerto y está visible pero ascendido y ahora me vengo para acá me desvelo muy mucho con suerte no veo a nadie más y 92% que pensaba que había fallado menos mal y aquí podemos de alguna forma hacer este disparo yo que sé ¿por qué la he desvelado? estoy desvelando a la gente ya por desvelarla por placer me podría esperar un turno y no se moriría nadie podría explorar el resto de enemigos que hay hay más enemigos sin duda francotirador José Luis Moreno ¿quieres hacerte invisible y explorar tú? porque me he dado cuenta de que tomo una decisión táctica no especialmente brillante igual que no recargar antes de disparar sin moverme esa también ha sido una buena cosa de en guardia lo cobarde José Luis Moreno te ha tocado si los segadores pueden tú también ahí me van a ver ¿por qué me van a ver? interesante cosa que no debería saber es que hay algún humano inocente por ahí a lo mejor hay algún humano pero no lo veo vamos no sé por qué ahí dice ah porque vas a intentar pasar por el edificio todo guay tú ¿no? vale veamos a ver luego te enviaré a otra posición elevada y ya disparamos contigo pero tendrás que ser mi explorador segador de pega yo mientras tanto no tengo un entusiasmo así espectacular por ir más hacia adelante con el resto de gente y desvelar enemigos que vengan ellos a mí su repetidor ya me lo he cargado no sé por qué no nos podemos ir no sé que ganamos tampoco por estar aquí haciendo el mono pero bueno José Luis Moreno sigue explorando aquí es raro por el lado en el cual no hay nadie oye si encuentras un nuevo tejado al que subirte todo para ti pero los enemigos van a estar por aquí casi seguro voy a reunir a mis fuerzas por aquí porque José Luis Moreno va a estar en el quinto pino mientras recargáis si veis a alguien desde aquí sin tener que moveros bien los enemigos van a estar por esta zona general lo más probable y a José Luis Moreno yo creo que lo he enviado a tomarse un pisco labis por ahí el solo creo que estás pintando cuadros aquí amigo te voy a decir pero oye por lo menos corres un rato no hay ni dios por ahí van a estar por aquí casi seguro mira toda la zona que hay y un parque infantil que siempre mola enfrentarse a la gente en los parques infantiles casi deberíamos movernos un poco ya está suficiente más no pero como imagino que vendrán por aquí me voy a venir por aquí nadie ha oído el ruido de la batalla por aquí que no viene ni dios que es esto ahí vienen ya decía yo han tardado un poco mientras José Luis Moreno está en un tejado totalmente inútil donde no va a haber a nadie eso es malo tendremos que luchar tres pero a este le estamos pegando una paliza así tontamente y lo más importante estamos provocando daño al mobiliario eso ya es más que para molestarte para otra cosa pero ahí está te viste expirado ahí uh ha soltado premio a lo mejor envío a José Luis Moreno a cogerlo ya que total puedes no atravesar ventanas en tu mágica búsqueda del enemigo no quiero esa recompensa y tú estás oculto y no te juegas mucho para cogerla esperaré un turno más de todas formas este turno no va a poder hacer nada y es muy probable que de todas formas no vayamos a hacer mucho más porque puede que este sea el último enemigo así que que los novatos vayan a por él no me voy a terminar de cargar del todo esa pared tanto como me gustaría así que esta idea a lo mejor no es la mejor del mundo sin embargo tú tienes granada también lo que no tienes es una cobertura muy buena oh sí que se lo ha cargado bien pues nada ¿quién quiere? tú ya vas a subir de nivel tú el más este te dice si van a subir de nivel después de la misión o no ¿vas a subir de nivel todo José Luis Moreno? tú no vas a subir de nivel tendría que haber matado a más gente contigo pero bueno Raquel Blanco tampoco así que supongo que se puede llevar la muerte ella tampoco va a ser una idea terrible la gente sube de nivel siempre bueno ¿qué te parece este 100%? ¿y ahora? y era el último era definitivamente el último en estas primeras misiones no va a haber tantos enemigos así que foto mirad los novatos como hacen mira que entusiasma está por participar en las misiones José Luis Moreno está diciendo ahí tampoco te emociones tanto no has hecho nada yo he estado por ahí por los tejados haciendo parkour y a ti no te he visto hacer nada de parkour así que no te emociones y eso la verdad es que José Luis Moreno va a subir de nivel es lo único con lo que me arrepiento no debemos permitir jamás que estos disidentes nos llenen el corazón de miedo su victoria de hoy es una mera nota al pie en la historia un pequeño bache en el camino a la salvación que los ancianos nos han tendido y mientras tanto las otras dos están ahí tenemos que parecer muy intensas con las poses de acción porque llevamos palestinas en la cabeza y eso pero mira lo más distancia recorrida es quien José Luis Moreno pues ya está era la realmente importante estancia quien hacía más parkour cuando no le tocaba no ha subido ha subido de nivel tope roquizqui lo ves como correr merecía la pena José Luis Moreno que has entrenado las pantorrillas muchísimo y vas a echar unas piernacas que no te lo puedes tú de creer pues vigilancia larga es que ahora mismo no hay más opción devolver fuego es interesante pero si me sobran puntos no es una prioridad exagerada que parece que no pero los francotiradores pistoleros tienen su rollo uh médico no me parece mal no tenía demasiado maestro de la espada ¿sabes qué? nada más que por llevar la toalla en la cabeza como Bear Grylls que a lo mejor te has meado antes en ella para sobrevivir en el desierto que definitivamente esto no es un desierto pero tú a tus cosas oye ¿quién soy yo para cuestionarla? tiene inteligencia superior me lo pone aquí así que me tengo que callar buen trabajo le voy a poner fantasma nada más que por eso porque se cree Bear Grylls y orina en la toalla y se la pone en la cabeza y puede que luego se beba la orina de la toalla y nada más que por eso sobrevivirá mejor fantasma tendré gente para infiltrarse al contrario que esta misión que tenía que mandar a José Luis bueno por ahí a explorar el monte y más comandos os gusta mucho el comando ya digo ponerse cosas en la cabeza tampoco quiere decir que vayáis a ser comandos obligados pero la gente le entusiasma la idea no sé que tiene que ver tampoco ponerse pañuelos con luego querer ser comando pero oye parece que es lo que toca mientras Autosidad pero tengo un montón de comandos la gente creo que tiene porque vi hiciera las cosas bien en Long War 2 no creo que la gente tiene una idea a lo mejor un poco demasiado idealizada de los comandos y de llevar por ahí una espada por ahí a los enemigos y generalmente la gente que más muere son comandos yo solo lo digo ¿quién quiere amistad? es que dos comandos no generalmente me gusta hacer los vínculos enseguida no me extraña mira Raquel Blanco mírala que se estaba escondiendo detrás del pañuelo todo el rato tenía el pero cepillo por eso se ocultaba la cara está en el bar si es que lo sabía yo ya pero lo que ocurre los niveles de vínculo están muy bien y todo eso pero no voy a vincular a dos soldados con la misma clase no va a ocurrir porque generalmente lo más eficiente es que te crees una combinación de soldados que tengan vínculos entre ellos y la idea es no repetir clase a ser posible y dos comandos es demasiado aunque una va a ir en plan infiltrarse y la otra probablemente vaya con la espada pero me parece que os está muy bien que le respetes tanto a Raquel Blanco porque te ha enseñado como ponerte pañuelos en la cabeza y esas cosas y orinar en ellos para luego beberte el contenido para sobrevivir en el desierto pero ya digo estamos en Canadá así que voy a ignorar esta relación vais a tener que buscaros nueva gente tenéis que explorar fronteras tenéis que dejaros vuestro espacio tomaros un descanso porque no voy a crear enlace con ellas dos me temo dos de la misma clase es una idea regular en la misma partida en la que he mandado al francotirador a explorar por ahí y he dejado a la gente en guardia sin recargar y esas cosas que me encantan hacer así que eso yo toma decisiones buenas definitivamente y no aprovechar este enlace pero mientras puedo mirar una cosa oye vamos a ver que si que queréis un momento José Luis Moreno también quiere con quien quieres tú con el otro con quien quieres vínculo tú porque no ha salido en el debería ser ves francotirador con especialista sin embargo me parece mejor y puede o puede que no sea porque es José Luis Moreno así que eso y quieres crear un cartel que personalice el vínculo sabes que si Moreno y Robinson foto y ahora sí lo dejamos por hoy y voy a guardar porque se me ha olvidado enlace de clases distintas sí porque además es bueno llevar esas dos clases a casi todas las misiones uno por lo menos de cada uno José Luis Moreno tiene preferencia y estamos barriendo muchísimo para casa es probable guardar ahora sí y puede que otra vez mira guardar otra vez ya está live stream completado partida completada de X con 2 y no se ha petado no me lo puedo creer y misiones perfectas no se volverá a repetir seguro algo ha tenido que salir mal fuera de cámara el live stream tiene que ser inutilizable o algo no se ha grabado o algo así algo ha tenido que ocurrir no puede ser X con 2 funcionando no ya digo pero no lo sabremos hasta que sea demasiado tarde no me lo puedo creer es increíble pero nada lo dejamos aquí entonces X con 2 y de aquí al año que viene si eso continuamos pues nada hasta el año que viene entonces no os acostumbréis a que haya X con 2 X con 2 es mentira no volverá nunca nunca así que eso nos vemos entonces nunca probablemente adiós X con 2 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 ¡Gracias!